A mí de verdad se me pone la piel de gallina con los miles de correos, de mensajes, de llamadas, de mensajes a través de las redes sociales, de gente anónima, heroína que están, personal sanitario, bomberos, personal de ONGs, voluntarios activistas, que dedican sus vacaciones, sus pocos ahorros para irse a ayudar cuando ven las imágenes insoportables que estamos viendo en los medios de comunicación. Si la ciudadanía sin recursos es capaz de hacer ese comportamiento ejemplar, como las administraciones públicas no vamos a hacer más de lo que estamos haciendo. Estamos obligados jurídicamente, pero también moralmente, y estamos obligados también a estar a la altura de nuestros ciudadanos. Y ante ese clamor popular lo que hacemos es sumarnos y decir sabemos que tenemos que hacer más y queremos hacer más, vamos a hacer más, porque es cuestión de voluntad y eso es lo que hoy también estamos poniendo sobre la mesa.